John Jairo Rojas hoy nos ha visitado el municipio de Apía, está con nosotros junto a su amigo Choco, dueños de un proyecto muy importante para ellos y es una ruta que han iniciado ya hace poco tiempo. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo va ese proyecto y de qué se trata? Don Fernando, encantado de visitar Apía, un sitio espectacular, hermoso este municipio y la calidez de su gente. Bueno, ¿desde cuándo inicia el proyecto? Y aquí tiene a su mascotita Choco. ¿Cómo inicia el proyecto de estar recorriendo todos los países y con qué motivo y qué lo impulsó a iniciar este proyecto? Bueno, don Fernando, el caso es de que este proyecto se lleva gestando aproximadamente unos tres años. Inicio ruta hace dos meses, salí de Medellín. Estoy visitando todos los municipios, que pertenecen al paisaje cultural cafetero, porque quiero ser un embajador frente a los países suramericanos, que Colombia no es solamente narcotráfico, también somos paisaje, café, gastronomía y la maravillosa calidad de su gente. Este proyecto lo ha iniciado con su mascotita, calidad de vida, que se da en las calles, en los montes, en los lugares más apartados. Bueno, el chocolate era un perrito abandonado en las calles del ecoclip, Urabantioquén, se le puso chocolate por el cafecito de, por el color de su pelaje, que es un chocolate, que es un café. ¿Qué es esta venta que inició hace poco y que lo está llevando? ¿Hacia dónde piensa después del municipio de Piedra, dónde piensa en tumbarse y cuál es su proyecto este año, ya el fin de año, para estos próximos meses? Bueno, el caso es terminar el paisaje cultural cafetero más o menos en unos dos meses aproximadamente, y aquí salgo para Pueblo Viejo, a cumplir el sueño de ir a conocer otras culturas, creo que hay una cultura en verdad bastante hermosa, y de ahí voy bajando por todo el eje cafetero, termino en Quindío, de Quindío me paso ya para el Huila, e inició todo el recorrido ya en bicicleta, porque el pensado de visitar Sudamérica es, dejo a viento en un lugar seguro uno o dos meses, y el resto de la travesía es bicicleta, o sea que el objetivo central es bicicleta, porque es más emocionante, es más de aventura, entonces el caso es de que se hace circuitos, se divide los países en regiones, y así se conoce más cada idiosincrasia de cada país y de cada región. Bueno, nos acaba de mencionar viento, viento y libertad, son dos conceptos que usted tiene muy definidos, y que aquí vemos un motocarro donde usted se desplaza, cuéntenos la historia del motocarro, ¿cómo está dispuesto y cómo lo ha organizado usted para que su recorrido sea mucho más confortable? Bueno, como pueden ver ahí en el comés, en la parte del baúl está el nombre de viento, que es el motocarro, y libertad, que es la bicicleta. Entonces se inició como platón y se modificó como furgón, para tener un poco más de comodidad para el viaje. Entonces, en algunos momentos usted deja el motocarro y se dirige en bicicleta. Exactamente, porque de verdad que es mucho más aventurero, es de mucho más aventura, porque en bicicleta uno forma parte del entorno. Uno en bicicleta siente olores y siente también sabores. Bueno, y porque no lleva a otra persona, su familia, cuéntenos un poquitico de eso. Don Fernando, es que este cuento no es para mucha gente. Primero, por la disponibilidad de tiempo. Segundo, por la disponibilidad de dinero. Y segundo, no mucha gente tiene el calibre para este tipo de aventura. Porque es una aventura. Porque yo siempre he dicho una cosa, si no quieres tener incomodidades, quédate en tu casa. Y otra frase muy célebre mía es, las mejores historias no se viven sentados en el sofá de la casa. Entonces, hay que explorar, hay que salir. Hay que explorar, por eso somos moteros, biciexploradores. Y él se llama Choco Explorador. Choco Explorador. Muy bien, muéstrenos un poquitico las condiciones de su vehículo, dónde están ubicados todos los elementos, para que las personas se den cuenta que lo tienen muy bien organizado y ha pensado en todo, los víveres, todo esto que usted utiliza para el bienestar suyo y de chocolate. Listo. Los invito a que conozcamos a Viento en su interior. Muy bien. Bueno, aquí vamos, vamos a abrir el furgón aquí. Vamos en la parte de atrás de este motocarro, que ha sido dispuesto para que no solamente Chocolate, también el hombre que trabaja en este proyecto, pues pase unas horas agradables. Aquí vemos a Choco, a Choco ya listo, aquí en su lugar. Mírenlo. Bueno, este es el lugar de habitación prácticamente. Exacto. Ahí ya vemos a Chocolate confortable, ¿no? Sí, sí. Bueno, don Fernando, en la parte de arriba, como ustedes pudieron ver, encima de la cabina hay un habitáculo. Sí. Ahí almaceno yo lo que es ropa, que es lo que menos pesa. Sí. Listo. Como pueden ver, o sea, se trata de ser como lo más organizado posible, porque el espacio realmente es muy reducido. Sí, claro. En la parte inferior, hay dos cajones, ¿cierto? De la mitad para el fondo es lo que es herramientas y repuestos, tanto de viento, que es el motocarro, y libertad, que es la bicicleta. Y de la mitad para acá es lo que se llama los víveres. Que ahí están. Que aquí están. Y aquí pueden ver el cajón. ¿Y tiene medicina o no? Sí, claro, lógico, hay medicinas, tanto de chocolate como mío. Qué bien. Listo. Y en esta parte, don Fernando, está otra parte de Alacena, y aquí en esta partecita, en este lado derecho, está el fogón a gas. Ajá. Y como pueden ver, ahí en el extremo izquierdo está la pipeta de gas. Perfecto. ¿Todo está distribuido? Todo está distribuido. Ah. Entonces uno trata como de llevar las cosas lo mejor posible. Mándenos un mensaje a las personas que no quieren explorar, que no quieren salir de su casa, que no quieren salir de su confort, y que no han explorado jamás un lugar y no se han atrevido a hacer lo que usted está haciendo aquí junto con chocolate. Vea, como les estaba diciendo anteriormente, de verdad, si no quieres tener incomodidades, quédate en tu casa. Este mundo es demasiado grande, demasiado amplio. Esto es un abanico de colores. Hay que salir a conocer otras culturas. Y de verdad que repito muy insistentemente, las mejores historias no se viven sentados en el sofá de la casa. Y de otra particularidad, a nosotros nos han enseñado a tener, pero no a ser. Nos han enseñado que hay que tener casa, carro, beca, finca y tractor, pero nunca nos han enseñado a ser felices, a ser buenas personas, a ser buenos ciudadanos, buenos compañeros, buenos esposos, buenos hijos. Y la felicidad no depende de cuánto dinero tengas en el bolsillo o de quién tengas a tu lado. La felicidad es tuya, solamente tuya y la construyes individualmente. Si es compartida, maravilloso, pero siempre hay que buscar ese estado de felicidad. Alguien me decía, John Jairo, es que yo prefiero vivir rico a no morir rico. Entonces la idea no es acumular riquezas, es haber disfrutar el dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es nada. Nada si no se gasta y nada si se malgasta. Entonces la invitación es, conozcamos, miremos nuestras posibilidades y recorramos el mundo. O recorramos al menos nuestro pequeño entorno si no tenemos ciertas facilidades. Pero la invitación es que exploremos, descubramos otras idiosincrasias, otros lugares, otra gastronomía, otra gente. La invitación es a eso. Y finalmente, ¿qué es lo que significa para usted este proyecto? En sí, en pocas palabras, ¿qué significa para usted poder conocer, poder explorar y poder hacer lo que usted quería en la vida? Bueno, realmente, don Fernando, la vida es un viaje. La vida es un viaje. Y a este viaje, entre menos cosas lleve uno, mejor. ¿Por qué razón? Porque yo comparo la vida con un viaje. En ese viaje nosotros llevamos una maleta o llevamos un morral. Y en ese morral o en esa maleta siempre, generalmente, echamos piedras, odios, resentimientos, rincores, etcétera, etcétera. ¿Y las piedras qué hacen? Obstaculizarnos el avance de la vida. Y la vida se nos vuelve pesada. Pero nunca echamos en nuestro morral, en nuestro equipaje, los bellos momentos, los buenos recuerdos, las buenas acciones. Entonces, todas esas cosas no pesan, son gratificantes y generalmente son gratis. Entonces, la idea es de que hagamos de nuestra vida un viaje, pero ligeros de equipaje.